Hola, buen día para todos. Yo soy Gerardo Ramírez de Criadero Laurita. Por aquí les voy a mostrar un trío de asilracata que vamos a entregar hoy por ahí por Salvatierra, en la Mocada, Guanajuato. Espero les guste. Esto es de lo que sacamos aquí en el criadero y muchas gracias por la confianza y espero les guste. Este es el pollito asilracata, miren. Muy chulo el pollito. Chula carita. Me gusta mucho la carita de estos asilitos. Este es el pollito. Muy, muy buen cuerpo que lleva. Esta es una pollita de las que va en el trío. También está muy, muy chula la pollita. Ojalá les guste por ahí el amigo del trío. Asilita racata. La otra pollita, miren. De la que se va a ir a la Mocada, Guanajuato. Muy chula la verdad. Van apenas para tres meses. Chula la carita. Aquí ya el video de los pollitos que vamos a entregar. Por ahí a los amigos que tienen todo apartado pollos, por ahí vamos a estar entregando a como va la lista. Por ahí les encargo pues poquita paciencia. Ya con la brevedad pues vamos a estarles entregando sus pollos. Muchas gracias por la confianza y saludos de criadero Laurita. Hasta luego. Chula la carita. 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 Gracias.